Solo un reto, un reto que voy Solo aquí, mi venida perdida Bás estás, solo un poquito más Tengo que pensar que nunca me hacerás Que me enamorará Mira que... Vete de mí, te amore yo Voy a ser feliz y por tu amor Vete de mí, te amore yo Vete de mí, te amore yo Vete de mí, te amore yo Voy a ver por fin, cobramos la luz Y me dejaré que solo soleré mal Vete de mí, te amore yo Vete de mí, te amore yo Vete de mí, me dejaré que solo soleré mal Vete de mí, mi venida perdí Bás estás, solo un poquito más Vete de mí, me dejaré que solo soleré mal Vete de mí, te amore yo 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 Vete de mí, me dejaré que solo soleré mal Vete de mí, te amore yo Vete de mí, me dejaré que solo soleré mal Vete de mí, te amore yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!